Por segunda vez, el Bosque de los Pioneros recibirá a los carnavales del Barrio Este. De esta manera, el predio se consolida como un gran centro de eventos de distintas actividades turísticas y comunitarias, así lo indicaron desde la Municipalidad. Los carnavales serán los días 16 y 17 de febrero, a partir de las 20 horas. Entrada general, 100 pesos. Menores de 15 años, entrada gratuita. El Bosque de los Pioneros El Bosque de los Pioneros